Todo comienza cuando la familia sale de vacaciones Llegan al parque de Tommy y Dally y disfrutan de las atracciones Bar se divierte Lo encierran y se encuentra con Homero Le di una patada por detrás a uno de esos Dally El profesor Fring advierte que los robots se pueden salir de control Bar y Homero son liberados y entonces Corren por sus vidas, tratan de escapar, pero no los ayudan Son rodeados y Homero dice Se activa el flash de la cámara y descubren que esto los destruye Y finalmente Con esas frases te quito el trabajo a Schwarzenegger Gracias por ver el video